¡Hey amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí arriba de un Gold Trendline versión 2019 estándar. Recuerden que en Gold nada más hay transmisión estándar, no hay transmisión automático, es una transmisión de 5 velocidades, 1.6, 4 cilindros. Tenemos esta versión que es versión Trendline y manejamos la versión 10 aniversario. Ya estamos preparando este hermoso Gold para entregarlo. Interior, ¿qué viene con interior? Bolsas de aire frontales, dos bolsas de aire frontales, frenos ABS, viene con su radio AM, FM, USB, auxiliar también y también viene en discos. Viene aire acondicionado, dirección hidráulica, transmisión estándar. Viene también desempañante en el medallón trasero y intermitentes en espejos laterales. ¿Va? Viene también este dispositivo, es un digamos un gadget para poder poner el celular directamente ahí. Acá atrás también viene una entrada USB para poderlo cargar. ¿Va? Viene también con cuatro bocinas, dos frontales y viene también con sus tweeters aquí adelante. Va para tener una mejor resolución digamos en la música. Precio, 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 203 mil pesos. Te lo puedes llevar con seguro gratis, comisión por apertura y garantía extendida solamente con la financiera de Volkswagen o precio de contado 189 mil pesos. Estos precios pueden ir cambiando. Yo te sugiero que me mandes un WhatsApp abajo. Abajo viene en la descripción un link. Dale click y te abre mi WhatsApp para que te dé todos los precios actualizados y las promociones. Estas promociones son de mayo. Seguramente en junio vamos a seguir con las promociones porque la verdad es un muy buen producto. Recuerda que te lo puedes llevar en crédito tradicional, premium credit, arrendamiento, crédito bancario o de contado. ¿Va? Con gusto te mando las cotizaciones para que chequeamos la mensualidad y el pago inicial. Recuerden que el pago inicial es del 20% inicial. Documentos rápidos, INE, compra en domicilio, tres últimos estados de cuenta y obviamente que estés bien en burro de crédito. Sale amigos, estamos aquí en el gol. Ya lo vamos a entregar en escasos minutos. Espero que ustedes también estrenen un coche y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.